El amague ahí de Maxi Sánchez, Jostri que lo define, la recupera segura, otra más de segura, impresionante lo del estadounidense, llega el uruguayo, que locura de puntos, punta conmigo. Increíble, increíble como han recuperado, la insegura, increíble ahí, lo que digo, son bolitas firmes. Uy, qué bueno. Qué buen punto, la que acaba de hacer Rama Pereira, la que acaba de recuperar Perry, Pascual, Perry, Pascual, lo define Rama Pereira, esto es punto de oro. Un jugador que no te permite, media bola pausadita, tibia, porque es que automáticamente te manda un misil. No se sientan cómodos. Hizo un remate ahí en suspensión cuando la bola no estaba tan alta como la bola. Ahora sí. Ahora sí, y se vende también. Bueno, bueno, bueno que llega, bueno que llega, esto sigue, qué locura de punto, segura. Y Jostri que la saca por cuatro, bonito, eh, la había recuperado muy bien ahí el uruguayo Enslin. Qué puntaza además, yo estoy viendo. Mira, 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 ahí está la repetición, era dificilísimo cruzarla ahí.